Y hoy en Personajes de Buenos Aires, Nini Marshall. Marina Esther Traveso nació en Buenos Aires el primero de junio de 1903. Fue una actriz, guionista y humorista argentina, conocida con el seudónimo de Nini Marshall. Su popularidad se acrecentó considerablemente en los años 40, protagonizando 37 películas, generalmente interpretando a sus personajes Catita y Cándida. Tras el golpe de Estado de 1943, también conocido como Revolución del 43 contra el gobierno de la llamada Década Infame, debió auxiliarse en México. En 1950 debió trasladarse de nuevo, esta vez por falta de trabajo. Diseñó además otros populares personajes basados en los arquetipos de la inmigración, como Doña Pola, Belarmina, Doña Caterina, Niña Jovita o Lupe. Utilizó la caricatura como un recurso de la observación y fue una de las figuras del espectáculo más apreciadas de Argentina. A partir de las décadas de 1960 y 1970, intervino en cinco comedias y sus actuaciones televisivas, junto a Nicolás Mancera en Sábados Circulares, tuvieron muchísimo éxito, al igual que su representación del Café Concert. Y si no fue Redepende, donde recreó todos sus personajes, también se destacó en Teatro de la Mano de Grandes Éxitos. Su última película, Qué linda es mi familia, se estrenó en 1980. Apodada La Dama del Humor y La Chaplín con Faldas, los últimos años de su vida estuvieron marcados por los reconocimientos. Falleció a los 92 años en 1996, y posteriormente se designó con su nombre a una calle de Puerto Madero y a un teatro del Tigre. ¡Gracias!